Número 2 Uff, era un troncillo ahí Se rueda Viene escopeo Después de escopeo ¡Vale, vale, perfecto! Ah, bien, bien, está más fácil, está más fácil Sí, yo voy atrás tú ya Recuerda, este es el otro que ya hace rápido, ¿eh? ¡Sube fuerte, eh! Bueno, no me queda un pelín corto, pero como lo conozco Por arriba ¡Uh! ¡Cortando la river! Bueno, guapo Puedes ir más rápido si quieres, ¿eh? ¡Vamos a guardar, va! ¡Vale, ya haces! ¡Vale, ya haces! ¡Vale! 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 ¡Buena! Este tipo de raíces es mejor pasarla muy rápido. No me he dado cuenta de que no me he hecho. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos! 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 ¡Hemos hecho un atajo! ¡Estraño! ¡Vamos! 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 Y otra apuesta ¡Gracias! ¡Gracias!